Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otro video review en el cual hablo de uno de mis automóviles de colección y ahora vamos a revisar un camión versión Hot Wheels, así es, y es un camión ficticio y se trata en esta ocasión del camión Baja Hauler versión Hot Wheels bueno aquí podemos ver a este hermoso camión, tal cual les dije, este camión se llama Baja Hauler y bueno, como sabemos este es un camión hecho 100% propio de la marca Hot Wheels la marca de autos a escala más popular del mundo y bueno, este me lo compré junto con un Fiat 500 y un Volkswagen Beetle me lo compré en el evento Hot Wheels 50 años que se realizó cerca de mi casa en el Estadio Nacional bueno, ya los voy a revisar los antemencionados Fiat 500 y Volkswagen Escarabajo voy a también subir los videos del evento Hot Wheels 50 años y bueno aquí podemos verlo, podemos ver que bueno, las cuatro ruedas se deslizan perfectamente podrán ver, bueno, que la parte trasera, la puerta trasera de lo que es la caja de carga se puede abrir y bueno, ahí prácticamente no tiene nada, está completamente vacía y bueno, la vamos a cerrar la caja, o sea, la puerta de la caja de carga es de color gris al igual que los tubos de escape, la salida de escape y bueno, podemos ver que la caja de carga en ambos costados tiene una figura y bueno, podemos ver que dice Pepop and Sons Planging Corporation bueno, ahí se puede ver claramente a un hombre con unos tubos de cañería y bueno, podemos ver que en su delantal figura el logo de Hot Wheels y en su gorro figura una figura que no tengo ni idea de qué será bueno, yo creo que es un camión de gasfeeter por eso es que tiene este dibujo bueno, la cabina es de color azul como ustedes pueden ver y bueno, podemos ver que el borde de las llantas son gris oscuro mientras que todo lo que son las llantas y los neumáticos son de color negro bueno, aquí podemos ver el tanque de gasolina ahí o sea, más bien el tanque de petróleo porque los camiones son vehículos diésel bueno, aquí podemos ver que las luces lamentablemente no tienen pintura bueno, ahí está el dibujo ya antes mencionado desde este otro lado también se me olvidó decirle que la mano derecha precisamente sostiene como una herramienta algo así y bueno ya, 100% recomendable este vehículo como todos los vehículos de la marca Hot Wheels bueno, la mayoría no todos porque a veces no los puedo recomendar todos pero bueno ya lo saben y bueno por favor antes de despedirme quiero que comenten este video que den me gusta y se suscriban a mi canal también compartirlo en redes sociales y bueno con esto me despido nos vemos adiós camifuera chau chau schau chau , chau chai